hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de el yo soy hoy estamos atravesando aquí lo que le trae a tu plus y vamos a contar justamente donde lo dejamos obviamente con las historias paralelas así que sin más que decir espero que este video les vaya a gustar comencemos pero no si antes mencionar de que como siempre si de castellana no les gusta menos pues hay muchos otros gameplays por todo youtube que pueden ver de este juego ahora sí continuamos con la historia paralela y yo de comprensión partidos por primera vez a yo de gigantes que en el aula de clase no logra quitarse de encima una ansiedad que la consumen entre gallo y hoy sentado en su mesa golpea el suelo con los pies para intentar calmarse porque dijo que esto me afecte tanto estoy haciendo todo lo que puedo porque yo decía feliz pero eso no fue suficiente o más si lo hice lo mejor que pude pero eso no evita que decepciona a todo el mundo siempre soy una decepción se ayudó y continúa luchando con sus pensamientos autocríticos cada ruido que escucha hace que levante la cabeza en anticipación por la llegada de judy los minutos pasan y nadie llega al aula de judy ni monica ay no que tarde voy porque me ofrece ayudar a esos estudiantes a veces soy una blandengue voy a darle una impresión malísima a judy si no llego antes que las demás cuando lo hace judy a un brinco al escuchar la voz de monica está sentada junto a la pared junto a la puerta de la obra avergonzada cierra rápidamente el libro que estaba leyendo y se levanta ay siento llegar tarde no tenías por qué esperarme aquí afuera la puerta de la obra está abierta no es por interdamudida e incapaz de explicarse y después aporta la vista la verdad es que estaba pensando si estabas pensando si podría ayudarte a ti y a mí con la publicidad del club y esas cosas muy bien es una tarea bastante sencilla pero estaré encantada que me ayudes y yo también mónica está preocupada pero le parece complicado meterse en el conflicto que haya surgido entre ellas se da cuenta de que es algo idónico el hecho de que ella pueda ser quien evite el conflicto al que se habrá estado en el primer debate vamos a dar un paseo solo tengo que hacer fotocopia del folleto nuevo y después cierre los tablones a cambiar los videos por nuevos no se siente y se va con mónica continúa delicado bajo autoestima ambas caminan en silencio sin señor a mónica le resulta bastante difícil pulsar una conversación pues que tal va todo muy bien estupendo uno de los dos prolonga la conversación mónica se pone intensa que se sirve de intento de conversación como de modos lo haces ayer este perdona que no nos hayamos visto ayer me fui directo al salón de computadoras para trabajar en los folletos si eso me dijeron al final que hicieron ayer leímos un poco que bien y empieza a aparecer su club de literatura de verdad si tenés gracia al principio me sentí algo intimidada cuando escucho el tipo de lectura que te gusta pero sabes que es sólo tonterías mías por eso de que me intimidan las cosas que no se vean bien es una tontería asumir que todo el que se une al club tiene los mismos intereses que yo pero sin el que haya lo verdad que se ayude y se interese por ese tipo de lectura sin que el club funciona y se me contenta con eso ella no lo interesa y la salida no le interesa y fue una estúpida al obligar a leer mis cosas como si empieza a expresar su opinión pero su pese como contigo pasó algo yo y suspiro todo es cosa mía eso es lo que es una pausa estoy pensando no debería quejarme y contarlo así porque si no seas tonta no creo que estés quejándote sólo quiero que te sientas que te quedemos aquí si vas a ayudar a que te sientas así cuéntame lo que quieras bueno si siento que me quieren aquí igual demasiado supongo no es un problema del club es un problema que tengo yo por eso siento que está mal molestarte con ello bueno y si lo pensamos de otra manera me trabajo como presidente es entender las necesidades de los miembros del club no llegará un momento en que tendremos todo tipo de gente del club con suerte claro y aprender sobre las diversas necesidades y intereses de cada uno me ayuda a preparar actividades con las que todo el mundo sea feliz con las que todo el mundo sea feliz y no sólo con las que algunas personas sean felices claro tengo que cuidar a todo el mundo si no qué tipo de club sería ya veo yo te parece algo más relajada eso es un indicativo para mónica de que cambiar en un enfoque compasivo o no para que me tico fue una buena idea es evidente que cada persona tiene sus propias necesidades muy bien yo te irrespirando soy una persona muy extraña es algo que aceptado de mí misma eso es lo que no sé cómo bueno conectar con otra gente porque al resto del mundo les resulta tan fácil como pueden entamblar conversación sobre cualquier tema por muy arbitrario que sea yo podría hablar sobre las cosas que me gustan por desgracia hablo tanto que no sé cuándo parar pero con el resto de cosas no tengo ni idea de qué decir es algo que sé sobre mí misma no se me da bien la gente no puedo evitar por eso puede ser que siempre me enfrento a una situación social me ignoran o se ríen de mí o sienten lástima de mí y se yo diría de las que hacen al tercero que ella que espera dices que se siente lástima de ti rudy asiente sólo quiero que me traten como una persona normal si no te caigo bien o no conectas con mis intereses dímelo y ya puedo aceptarlo y no pasará nada Sayuri es demasiado amable conmigo fue muy tonta el no darme cuenta de que ya no me seguiría el rollo con todo lo que le pusiera sobre la mesa nadie me decía someterse a ese tipo de malestar sólo porque bueno sólo porque siente lástima de un bicho raro que no sabe ser amigos es la peor sentencia del mundo y lo odio las dudas palabras de judy son afiliadas como cuchillos en algunos momentos de la conversación ambos dejan de caminar y se quedan quietas en medio del pasillo priorizando la conversación a la talla digital única me da ayuda judy sólo me da así el suelo con los puños apretados que digo que debería decírselo a ella no podría decirle eso a alguien a la cara es patético Sayuri es distinta lo más importante para ella es hacer que la gente sea feliz estoy segura de que sólo intenta hacer eso así que si logras explicarle lo que te hace feliz hará todo lo que pueda por conseguirlo ese es el problema en qué tipo de amistad hay una persona intentando cumplir las necesidades de la otra persona todo el tiempo lo siento tengo que estar padeciendo tonto no creo que empieza a entenderlo única duda sobre si termina de expresar su opinión es algo que se ayuda y puede explicarle mejor Sayuri es una persona que le daría a todo el mundo tanto cariño como necesite para que sonrean pero judy a quien le cuesta se pazar el cariño debe estar haciendo de que Sayuri sea todavía más amable de lo normal complicándolo todo aún más ninguna le sostiene la culpa pero es un problema imposible de resolver si no consiguen entenderse mejor Sayuri quiere ser tu amigo te lo prometo no pasa nada porque las personas tengan necesidades distintas es decir Sayuri ella también tiene sus propias necesidades pero los amigos de verdad siempre les ayudan y pueden llegar a aportar lo que necesiten los unos de los otros sólo hace falta tener una buena comunicación y hablar las cosas a mí no se me va bien eso de comunicarme Yuri se detiene y llega con la cabeza lo siento no pretendía decir eso es sólo que mi cabeza tiene que resistirse a todo por eso por eso estoy apartando de mí a una persona tan buena como Sayuri Yuri se para pensar estoy harta de este círculo vicioso que creo yo misma siento que tengo tanto miedo de que la gente me aparte que acabo aportándolo yo primero que eres considerado el malo de mi parte yo estoy respirando y luego exhalo no pretendía que tuvieras que aguantar como me desahogaba pero ahora entiendo que sólo tengo que comunicarme con ella ha, no te preocupes es por el vender club ¿recuerdas? sólo me estás ayudando a que el club sea un sitio mejor para todo el mundo sí Sayuri vuelve a quedarse en silencio parece que quiere decir algo esto pero... este tipo de razonamiento analítico es justo lo que peor se me da ya sabes, el tema de la gente así que gracias cuando quieras Mónica sonríe mirando a Yuri por un momento Yuri reúne fuerzas suficientes para mantenerle la mirada a Mónica devolviéndole una timida sonrisa Yuri y Mónica terminan de reemplazar los folletos viejos con los mismos Más concretamente, Mónica hizo la mayor parte del trabajo mientras Yuri le seguía sin embargo, una vez a la aula del club vuelve a estar cerca del enfrentamiento de Yuri también lo hace no puedo hacerlo si puedes, todo saldrá bien Yuri suspira y nega con la cabeza nunca tendría la confianza suficiente tengo que hacerlo y ya si no lo hago ahora, no lo haré nunca Yuri empieza a acercarse a la puerta pero luego seguida para pegarse a Yuri de Mónica no vas a estar aquí afuera esperando ¿no? jaja pero a dar una vuelta ¿quieres que te traiga un café o algo así? la verdad es que preferiría un té aunque me gusta hacerlo a mi misma así que no te preocupes aunque supongo que es uno de los inconvenientes de leer en el club en un lugar de casa es que no puedo beberte mientras leo lo siento supongo que eso no tiene nada que ver con esto mmmm ¿sabes qué? ahora que lo dices seguro que podemos conseguir un permiso para tener cosas para hacerte en el aula del club podrías hacerte con un calentador de agua ¿no? ¿eso sería posible? mínimo lo voy a intentar creo que sería genial Yuri sonríe y asiente a las cucharas bueno vuelve enseguida ¡suerte! Mónica se despide Yuri se da la vuelta y se va por el pasillo mientras la sonrisa de Yuri vuelve a desaparecer la decisión de detenerte en el aula no es suficiente para desbargar la ansiedad que le provoca la teoría que tiene ante ellos no obstante es algo que debe de hacerse antes de volver a respirar donde Yuri avisa la puerta del aula timidamente ¡Yuri! ¡Espera, espera! ¡Todavía no ha terminado! se ha ido y remueve los papeles que tiene el público ¿eh? Yuri tratabodea incapaz de expresar las palabras que pretende decir en ese momento se da cuenta de cómo pasó esta Yuri en la tarde no esperaba que vinieras hoy quería terminar antes del primer capítulo todavía no ha llegado al final pero estoy cerquita ¡y mira! Sayuri sujeta una hoja de papel es una hoja llena de notas muy beneficente incluso respetando las sangrías las categorías y hasta el código de color tal y como Yuri lo ve su expresión pasa de reflejar ansiedad a desesperación ¡Miraba miedo de que te sintieras decepcionada! ¡Así que me esforcé mucho! ¡Para! Yuri se aprieta los puños contra el paciente ¡Para, por favor! ¡No puedo más! ¿Yuri? La voz de Sayuri te invita tras haber recibido una respuesta totalmente opuesta a la que esperaba ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Yuri aparta la mirada invadida por la culpa ¿Hice algo malo? ¡No lo entiendo! Si alguien dice algo malo, dímelo Yuri nega con la cabeza ¡No! ¡Soy yo! No puedo imaginarme situaciones en las que la gente tiene miedo a tratarme de forma normal No pasa nada si no te gusta este tipo de libros Si no te gustan, dímelo, por favor No necesito que me etiquetes de forma diferente solo por ser un bicho raro Pero si no te etiquetes de forma diferente Solo quiero que mis amigos sean felices Por eso pensé que si hacíamos algo juntos que te guste de verdad No quiero que sientas lástima a mí ¿Por qué hice eso? Yuri cae sobre sus rodillas Su voz se vuelve chillona ¡Lo siento! Empiezan a salirle lágrimas de culpa de todo el especio de los ojos Esto no es lo que tenía que pasar ¿Por qué es tan difícil expresar lo que piensas? ¿Por qué acabas apartando todo el mundo lejos de ti? En el CDB de Judy No pueden debilitar acusaciones cuando cierran los ojos Incapaz de enfrentarse a Sayori en el resto del mundo Debería irse Huir de aquí Antes de que Mónica la vea así Antes de que Sayori le diga algo a Mónica de lo que pasó Sin embargo Sin embargo Antes de que Judy pueda reunir fuerzas en sus piernas Siento incolibre par de besos que le besan desde atrás No pasa nada Sayori se zurra como suave No pasa nada No pasa nada Superada por la desesperación Judy es incapaz de protestar o apartar el amable gesto de Sayori Judy se absorbe los moncos jadeando con la garganta cerrada Intentando controlarse con todas sus fuerzas Te entiendo Entiendo que las cosas que te pasan por la cabeza son diferentes a lo que intentas decir Entiendo que eso debe ser lo que sientes ahora mismo Te lo prometo Te entiendo Te daré todo el tiempo que necesites Cuando estés lista Comparte tus sentimientos conmigo Y podríamos hablar sobre ellos Judy vuelve a sorparse los moncos Y asiente con la cabeza Si da un minuto para recomponerse Y aclararse la cabeza Para luego hablarmente se intenta recuperar la voz ¿Qué te digo? No Creo que me he acostumbrado tanto a la gente Que me vea como el bicho errado que soy Que Siento que cualquiera se porta bien conmigo Lo hace por pena Soy muy poco hábil con la gente Eso hace que no quiera creer que le pueda quedar pena a alguien por como soy Judy hace una pausa Pero soy Judy no lo interrumpo En lugar de eso, espera que Judy continúe Me emocioné mucho al unirme al club de literatura Pensé que al final tendría la oportunidad de ser amigos Que compartieran mis intereses Porque mis intereses Son los únicos de los que se hablar Es lo único que me funciona Pero entonces Siempre que me doy cuenta de que estoy siendo una pesada delante de otras personas Siento que estoy quedando en ridículo Me odio por ello Básicamente Solo quiero que la gente me trate como una persona normal Pero ¿Cómo voy a esperar eso cuando no logro comportarme de forma normal? Solo quiero Aprender a llevarme bien con la gente Y dejar de estupearlo todo Y eso es todo Judy termina su discurso Sintiéndose más calmada después de expresarlo con él Sayori Sintiéndose entre sus dudas Como la respiración de Judy está empezando a regularse También se da cuenta de la calma de Judy Gracias por ayudarme a entenderte un poco mejor ¿Sabes qué? Fuiste muy amable ayudándome Tanto cuando estaba leyendo también Así que ahora me toca ayudarte a ti lo que necesitas Pero Creo que eso para ti Sería frustrante Teniendo en cuenta Cuanta paciencia suele hacer falta para soportarme Jeje Tú No te preocupes Eso me resulta familiar No podía dejar de agobiarte Con eso cuando estábamos leyendo Me daba mucho miedo que te frustreras conmigo Pero Si yo nunca diga eso Hice todo lo que pude para calmarte Diciéndote que tenga mucha paciencia Sí, ya lo sé Pero mis miedos irracionales tienden a no callarse Supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿verdad? Sí Miedos irracionales Bueno Ya sabes No hay manera de querer me frustré contigo Porque Ya me caes bien Por ser como eres Sé que dijiste que te cuesta mucho quererlo Pero te prometo que es la verdad No hace falta que se te dé bien socializar Para quedarle bien a la gente Creo que eres muy considerada Pero a tu manera ¿Sabes? Te preocupas mucho por los sentimientos de la gente Todos somos unos bichos raros Esto es un club de literatura Pero lo mejor de todo Es que todos somos diferentes Y tenemos intereses diferentes Como con los libros, por ejemplo Le estoy leyendo porque quiero Te lo prometo Es lo que quiero de verdad Es cierto que me cuesta un poco Pero no confundas eso Con que no lo estés disfrutando Es decir Creo que no podríamos descubrir cosas nuevas Si no las pudiéramos antes, ¿no crees? Quiero descubrir porque te gustan tanto este tipo de libros Y al final Si resulta que no me gustan Pues lo digo Y ya Pero estaré contenta por haberle intentado Y por haber aprendido más cosas sobre ti Además Eres como super mega lista Y digo que se me pega un poco A Judy se le escapó una sonrisa Al escucharle su comentario La atención que les rodeaba Parece haberse evaporado Gracias a la verdad su desayuno Tienes también un cabello muy bonito Siempre te quería tener el cabello largo Pero soy muy mala para cuidarlo Así que acabo cortándomelo y ya La atención de Judy comienza a desaparecer Por una vez, siente que lo correcto es escuchar En lugar de preocuparse sin parar Sobre si va a decir lo correcto Si a Judy Al sentir la comodidad de Judy La deja descansar Debe ser difícil para ella sentirse relajada Teniendo a gente de cerca Sin embargo Si el club de literatura Puede lograr que eso ocurra Entonces es algo que me he de experimentar En fin Si estoy atendiendo bien tus sentimientos Supongo que no debería importarme Que sigamos leyendo Jeje Ese es justo lo que quería vivir Pero Podemos explorar en cualquier momento Si de verdad no te gusta Por favor Dímelo con sencilla No me ofenderé Claro Tranqui No te voy a buscar Nada sin haberlo leído en profundidad Así que lo vamos viendo A ver que tal Ah y Emm No estoy bien tocar a la gente sin su contentimiento Oh no Lo siento Ay No lo hiciste Es decir Creo que fue agradable Era una forma de decirlo Ya volví Mónica volvió Últimamente no te veo ni en pintura Si a Judy se acerca a Mónica Me pasó ligero Eh Susurra muy alta ¿Puedo darte un abrazo? Jaja Creo a Sayori Sayori envuelve a Mónica entre sus abrazos Ah si Judy Igual te conviene saber Que Sayori es una especie de monstruo de los abrazos Eh Oye Tengo un monstruo Artemis es un monstruo Si acaba de llegando al reino el desastre estará asegurado Jajaja Si Judy se echa regla Mónica se busca por verla Al verla Y le doy un sonro Bueno Parece que estás utilizando la lectura Puede decirse que es nuestra primera actividad de verdad En el que lo de la literatura Ah Sobre eso Verás Has sido tan paciente explorando mis intereses que Bueno Creo que sería muy disconseñido si no te devuelve el favor Y no me interesas en las cosas que te gustan a ti Si ¿Te gusta la poesía? Judy se honrillo Y así es como terminamos el episodio del día de hoy Así que sin nada más que decir Y esperando que este video Honestamente Y obviamente como dijo Esencialmente les haya gustado Chao Y nos vemos hasta la próxima Y aquí Y aquí